Los seguidores de Run Rock llegarían tan lejos. Deben haber venido por aquí. ¡Piensa! No tengo idea a quién crees que vi. Me he dedicado a investigar. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un tóxito tiempo. ¡Uy! Hablando de Roma. El señor Rookwood quisiera hablar contigo. Un alumno, no puedes hablar en serio. Cierra la boca. Déjala en paz. ¡Desmaye! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Vengo! ¡Levioso! ¡Incendio! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. ¡Voy a dispararte! ¡Protego! ¡Voy a dispararte! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué diablos acaba de pasar? ¡Nunca me habían agredido de tal manera! ¡Y tan cerca de Howards! ¿Está bien? Sí, en gran parte gracias a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti? ¿Ashwinders? Ladrones y exercionistas de Victor Rookwood. Sus pequeños secuaces. Parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bien, nos libramos de ellos por el momento. Pree ya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúo con mi investigación antes de que regresen. ¿Mencionó a alguien llamada Priya? Sí, mi esposa. Ella es quien despertó mi interés en Merlin. Me obsequió un libro cuando éramos alumnas de Howards. Es una Hufflepuff clásica, trabajadora, incansable y gran elaboradora de pociones. Tiene su tienda en el Callejón Nocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que sucede en las tierras altas antes que yo. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio. Historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. ¿Merlin? ¿De la leyenda del rey Arturo? ¡El mismo! Merlin fue a Howards, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejó aquí hace siglos. ¿Estructuras? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlin. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. Ya veo por qué le interesa tanto Merlin. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan, pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlin tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. Y si... ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Tengo la malva dulce. Adorable. Ahora, observa las vides en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. ¡Haz, ¿o viste eso! ¡Las vides desaparecieron! ¿Qué debería hacer ahora? Mmm... Este es territorio inexplorado. Esas piras me dan curiosidad. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Por las barbas de Berlín! El fuego hunde la pira. ¡Borgelín! ¡Qué hermoso! ¡Qué día! Apenas puedo creerlo. ¿Supongo que podemos llamarlo un éxito? Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce, que por cierto, puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Y ten cuidado aquí afuera. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. Te buscas ir, Nicolás, el fantasma de nuestra casa. Lo puedes encontrar cerca del gran comedor. ¿Puedo suplicarte que me ayudes? Hola. ¿Puedo ayudarte? Ay, gracias al cielo. Sí, me llamo Grace Pinch Smedley. ¿De los Pinch Smedley de Bath? Esperaba que alguien viniera pronto. Estaba a punto de desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado. Verás, necesito recuperar algo del fondo del lago. ¿Podrías ser tú quien me ayude? Sumergirse en el lago es toda una aventura. Cuéntame más. ¡Magnífico! Es justo la respuesta que esperaba. ¿Qué necesitas que recupere? Hace años, mi abuelo, quien se consideraba todo un astrónomo, se embarcó desde la estación de Hogsmeade en lo que se supone sería un rápido crucero para ver las estrellas con mi abuela. Nunca volvieron. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? No estamos seguros. Solo sabemos que ninguno de ellos, ni el barco en el que iban, logró llegar a puerto. Se presume que se ahogaron. Mi padre estaba tan desconsolado que le prohibió a nuestra familia volver a acercarse al lago negro. Un preciado astrolabio familiar se desapareció con ellos esa noche. Si pudieras bajar y recuperarlo, podría darle paz a mi padre. ¿Qué es exactamente un astrolabio? Es una herramienta de navegación excepcional y antigua. Un modelo portátil del universo. Se usa principalmente para estudiar las estrellas, hacer búsquedas estelares. Pero tiene unos mil usos. Un aparato fascinante. Tristemente imagino que está muy oxidado. Aunque nos encantaría recuperarlo, sería como recuperar una parte de nuestros abuelos. Parece peligroso. Especialmente para hacer algo de mero valor sentimental. Entiendo. Pero siempre estaré agradecida. Claro, puede que encuentres mucho más que el astrolabio. Cualquier otra cosa que encuentres será toda tuya. He analizado la última ubicación conocida del navío respecto a la topografía del lago. Tablas de profundidad e itinerarios de mareas. Supongo que debe estar por ahí, como a 200 metros del muelle. Sería maravilloso recuperar el astrolabio de mi abuelo. Espero que encuentres el día de hoy.